Capotillo Digital, escudriñando y narrando la historia. La aterradora historia de la Liga de los Hombres Amenazados de Nueva York. Reportaje de los Archivos de Bohemia, año 1956. Dos hombres no más sobreviven de los cinco que se organizaron para escribir contra Trujillo. Sus puertas están bien cerradas, sus reuniones son secretas y ellos nunca andan solos. Por Wenzel Brown. Nota de la redacción. El cable transmite la noticia de que el tristemente célebre dominicano Félix Doblero Bernardino, al sentirse aludido, se ha querellado contra el autor de este artículo, considerándose calumniado. El jefe de Relaciones Públicas de la revista Look, donde se publicó, en una de sus últimas ediciones, afirma que dicha revista respalda las afirmaciones que en este trabajo se hacen. Los tribunales dirán la última palabra. Hoy en Nueva York, un reducido grupo de hombres vive en constante amenaza de muerte violenta. Tiene razón sobrada para su temor. Dos de su número han sido asesinados. Un tercero, el doctor Jesús de Galíndez, ha desaparecido desde el 12 de marzo de 1956 y se presume que esté muerto. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Por qué viven en constante peligro? Son escritores que se han atrevido a desenmascarar las maquinaciones del dictador de la República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo. A cada uno de ellos se le ha querido sobornar para que retractara sus afirmaciones. ¿O se ha visto cada uno de ellos expuesto a morir a manos de los servidores de Trujillo? Yo lo sé muy bien. Durante 12 años he sido uno de esos hombres acosados. El primero de los nuestros en morir fue Sergio Bencosme, secretario del jefe de los dominicanos en el exilio, doctor Ángel Morales. Bencosme fue muerto a balazos el 28 de abril de 1935, en su apartamento de la ciudad de Nueva York. El segundo asesinato entre los de nuestro grupo ocurrió el 2 de octubre de 1952, cuando Andrés Requena, que dictaba un periódico antitrujillista, cayó en la emboscada que le tendió un pistolero, en el corredor de una casa de la parte baja de Manhattan. Después del asesinato de Requena, el grupo de los hombres amenazados, que al principio contaban cinco, se organizó como el comité en memoria de Requena. Nuestro objetivo, al parecer fútil, era impedir un tercer asesinato. Procurábamos no perdernos de vista los unos a los otros, reportar las amenazas que se nos hacía, demandar la acción policial en el caso Requena, acompañarnos cuando nos presentábamos en transmisiones radiales, o pronunciábamos discursos contra el régimen de Trujillo. Jesús de Galíndez, un republicano español exiliado, era el más arrojado del grupo. Hacía caso omiso de muchas de las precauciones que aconsejábamos. No obstante, su nombre no aparecía en el vestíbulo de la casa de apartamento en que residía, y mantenía su dirección en secreto, salvo para unos pocos íntimos. En febrero de 1956, Galíndez telefoneó a los miembros del comité Requena. Estaba profundamente perturbado porque un desconocido había descubierto su escondite. Este hombre, que se hacía pasar por un marinero que desertara de un buque dominicano, decía apellidarse Fernández. Aunque se describía a sí mismo como enemigo de Trujillo, Galíndez tenía sospechas de él. Especialmente por no haber podido dar una explicación satisfactoria de cómo había averiguado el paradero de él. Este describía al sujeto en cuestión como de tez morena, estatura media, vestido con ropa tosca y cojeando un tanto al andar. Informó al comité que iba a pedir inmediatamente licencia para usar un arma de fuego. Cuando su desaparición, Galíndez había terminado un libro en que desenmascaraba el régimen de Trujillo. El manuscrito se hallaba en poder de la New York University Press. La última vez que visité a Galíndez fue la noche del 12 de marzo, cuando dio una clase de historia de la civilización latinoamericana de la Universidad de Columbia. La clase comenzó a las 7 y 40 pasados meridianos y terminó a las 9 y 20. Galíndez acompañó a dos estudiantes a una droguería en el Alto Brodaway. Después de tomar café y comer unos emparedados, los estudiantes vieron a Galíndez entrar en un kiosco del Subway, en la calle 11. Luego, simplemente desapareció. Se cree que regresó a su casa, pues se hallaron los periódicos de la tarde sobre su cama. ¿Qué le sucedió a Galíndez? Nadie puede decirlo con seguridad, pero los miembros del comité requena tienen una teoría. Dos barcos dominicanos se hallaban en el puerto a la sazón. Tres días después, uno de esos barcos salió del puerto, pero regresó a las 5 horas. ¿Se hallaba Galíndez a bordo? Solo podemos conjeturarlo. Aunque Trujillo ha negado conocer lo que le sucedió a Galíndez, tres miembros del comité requena han recibido amenazas de que le sucederá la misma cosa. Estas amenazas se hicieron contra Nicolás Silfa, líder actual de los dominicanos exilado en Nueva York, y contra el doctor Germán Ornés, reciente exilado y exdirector del Caribe, periódico oficial de Trujillo en la República Dominicana, y contra mí. ¿Por qué fueron seleccionados estos hombres? Nicolás Silfa tiene 41 años, es dominicano nativo, pero ciudadano norteamericano, que sirvió en el ejército de los Estados Unidos. Silfa vino a Nueva York hace 18 años, e inmediatamente se lanzó de lleno en el movimiento antitrujillista. Silfa es director de un boletín que ha enfurecido especialmente a Trujillo, porque ha intentado demostrar conexiones entre Trujillo y el comunismo. Silfa hace tiempo que viene siendo acosado por los partidarios de Trujillo. El verano pasado se hallaron escondidas debajo del asiento posterior de su automóvil, unas 20 monedas falsas. Por fortuna, la persona que colocó allí las monedas, tuvo el descuido de no volver a encajar el asiento en su sitio debidamente. Cuando Silfa arrancó, el asiento saltó hacia adelante. Sospechando algo, Silfa registró el automóvil, halló las monedas falsas y las llevó inmediatamente a la policía. Cuando regresó a su casa, le aguardaban varios funcionarios de la tesorería. Alguien les había indicado que registraran su automóvil. Semanas más tarde, en la gaveta del mismo auto, alguien escondió marihuana. Pero Silfa halló también la droga y corrió a la policía con ella. Silfa, como Galíndez, hacía caso omiso de las precauciones esmeradas, pero la puerta de su apartamento está reforzada por una pesada cadena y nadie podía entrar sin sufrir un cuidadoso escrutinio. Silfa se da perfecta cuenta del peligro que corre, pero lo acepta con estoicismo. Si los hombres de Trujillo deciden eliminarme, decía, probablemente lo conseguirán, pero es mejor vivir como un hombre que arrastrarse ante un dictador. El doctor, German Ornés, ha prestado servicio en el Comité Requena durante solo unas pocas semanas. El doctor Ornés confiesa francamente que por muchos años fue un íntimo colaborador del régimen de Trujillo y que la política de su periódico estaba directamente controlada por Trujillo, que le mandaba publicar editoriales difamatorios contra el profesor Galíndez. Ornés insiste en que él actuaba bajo coacción y que Trujillo retenía como rehenes a miembros de su familia. Agrega Ornés, que él mismo fue encarcelado en varias ocasiones cuando su hermano, exilado en Costa Rica, se convirtió en uno de los líderes del movimiento antitrujillista de aquel país. Las dificultades inmediatas de Ornés surgieron con motivo de un asunto que sería ridículo si no fuera por su grave consecuencia. Al reportar el develamiento de un busto de Trujillo, el vocablo tumba se usó accidentalmente en vez de busto. Ornés vio las fatídicas palabras en el Caribe y tomó el próximo avión hacia New York. Esta historia continuará.